Una persona fallecida al caerle un árbol encima del vehículo en la zona de Punta de Mitá, suspensión de energía eléctrica. En algunos puntos de la ciudad, árboles caídos, derrumbes e inundaciones en la vía pública son parte de los daños que dejó a su paso el huracán Lidia en Bahía de Banderas. Lidia, que atocó tierra como categoría 4 en la zona de Cabo Corrientes, Jalisco, dejó varios fraccionamientos y zonas del municipio sin luz. En un sinnúmero de cazas, las láminas volaron por la furia del viento de Lidia a su paso por esta zona. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, Jorge Benito Rodríguez Martínez, comentó el deceso que se registró en Punta de Mitá. Escuchemos. En Punta de Mitá, en el kilómetro 13, la carretera Punta de Mitá, ahí tenemos una persona fallecida, le cayó un árbol a una camioneta, iban dos personas, el copiloto salió, el chofer desafortunadamente no pudo, cayó, le cae el árbol y está prensado, está prensado. La persona ya fallecido, ya comprobaron, se le dio la atención médica a la acompañante, que es la única que tendríamos como resultado del fenómeno natural. Por su parte, durante la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia del COE, celebrado anoche en Nuevo Nayarit, la titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Paola Maldonado, dio un balance de los daños en el municipio de Bahía de Banderas. Escuchemos. Tenemos hasta el momento un total de 25 árboles caídos sobre la carretera 200 y diferentes puntos de las localidades. Ya el personal ha estado trabajando para poder quitarlo, poder liberar las realidades. Asimismo, tenemos por parte del ayuntamiento un total de 410 personas trabajando fuera en calle y 133 vehículos a la disposición, que fue las órdenes que usted nos dejó. La titular de Protección Civil informó que hasta anoche se tenían 133 personas distribuidas en los siete refugios temporales del municipio. Por otra parte, la presidenta municipal, Mirta Villalba Zodamaya, reconoció la existencia de muchos árboles caídos y derrumbes en las carreteras federales 200. Escuchemos a la presidenta municipal. Hay muchos derrumbe y ellos están en el kilómetro 113 y en el kilómetro 73 de la 200, desplazándose para la Cruz de Guanacaste. Y también decirles que en mi recorrido de Mezcales a la sierra y viceversa, pues encontramos que hay muchas colonias en las cuales, colonias y poblados que se fueron al bus desde las 8 de la noche, estas ya reportadas a CFE, y también atendimos y acudimos a los albergues temporales, a los refugios temporales, porque lo van a ver ya, a los refugios temporales, donde muy puntualmente aquí lo atendía la directora de Protección Civil, lo que fue Colomo, lo que fue Aguamilpa, lo que fue los sauces, mi recorrido, solamente una barra de una escuela de los sauces que se terminó de caer, y de ahí en fuera todos son, gracias a Dios, árboles caídos, algunas láminas. La alcaldesa dijo que este día realizarán un recorrido con su equipo de gobierno para hacer una evaluación de los daños. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.